hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien hoy les voy a explicar cómo desactivar el internet explorer 11 en windows 10 ya una vez que tenemos windows 10 lo normal es que usemos el navegador nuevo el microsoft edge que es mucho mejor que el internet explorer porque es una versión vieja o que usemos otro como chrome como firefox como opera pero evidentemente el internet explorer no porque ya no tiene actualizaciones y podríamos tener problemas de seguridad entonces podemos desactivarle y así evitar que se nos abra en algún momento porque total no lo vamos a usar para hacer eso que hacemos vamos a pulsar la tecla windows y a la vez la r para que nos saque el comando ejecutar vamos a poner control o control debe aceptar de esa manera me va a salir el panel de control antiguo el que había windows 8 windows 7 y me voy a ir a programas y características y aquí le voy a decir activar o desactivar las características de windows le doy aquí me va a cargar un panel ahí con diferentes características vamos a ver bien y si vemos aquí aquí ya nos pone internet explorer 11 pues tan fácil como quitarle este símbolo este la v está ya me pone aquí si es activa internet pero es posible que se vean afectadas otras características pero bueno como no lo usamos le decimos que sí y ahí estaría quitado le damos a aceptar y va a quitar los archivos que él necesite entonces ahora en un momento lo tendríamos falta un poquito y ya está bueno nos dice que tiene que reiniciar para finalizar la instalación ahora de momento yo no voy a reiniciar pero en el momento de reiniciaríamos pues ya no tendríamos disponible el internet explorer 11 muy bien pues hasta aquí el tutorial de hoy han visto que es cortito pero puede ser muy útil para evitar los problemas futuros si les ha gustado el vídeo me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática y la buhardía de bm cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo y yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana